Pero la noticia del día es la captura en Flandesto Lima de alias Toledo, el joven a quien se le perseguía por asesinar a un militar en retiro el pasado 21 de septiembre en la localidad de Engativá, en Bogotá. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos, tenemos reportes en vivo desde el barrio Santa Cecilia y con Juan Carlos Pardo desde el norte de Bogotá para saber, Juan, qué es lo último. Buenas tardes. Hola Juan Diego, buenas tardes. Lo último son los detalles que sobre esta captura entregó hace algunos minutos el director de la Policía Nacional, el general Rodolfo Palomino. Entre ellos que fue capturado este hombre alias Toledo sin cabello y con barba. Aquí se observa el momento en el que Carlos Andrés Moreno Cardoso alias Toledo es capturado por la policía. El director de la institución, general Rodolfo Palomino, dijo que se logró ubicar a Toledo gracias a la información suministrada por sus propios amigos de Barra. Fue información suministrada por los propios hinchas de los diferentes equipos, incluso, y fue la información más abundante de hinchas del propio equipo al que pertenece. Según el oficial alias Toledo intentó evitar su captura. Las mismas informaciones nos dejaron conocer, cambio de apariencia, poder burlar la acción de las autoridades. El director de la policía también aseguró que alias Toledo estaría relacionado con otros delitos. Posiblemente aparece relacionado o vinculado con un homicidio ocurrido el día 25 de septiembre del año 2010. Estamos corroborando y buscando los antecedentes de unos hechos protagonizados por esta persona en el exterior. 16 días permaneció alias Toledo huyendo de las autoridades. Noticias Caracol llegó hasta el barrio Las Orquídeas, esto en Flandes, Tolima, donde fue capturado alias Toledo. Liz Caterine Carvajal nos envió el siguiente informe. Este es el barrio Orquídeas, en el municipio de Flandes, Tolima, donde según la policía dieron captura a Carlos Andrés Moreno Cardoso alias Toledo, sindicado del asesinato de Pedro Contreras, militar retirado del ejército y padre de un hincha de Santa Fe. Hasta este lugar llegaron los efectivos de la SIJIN, donde dieron captura al joven sospechoso. Él fue trasladado a la ciudad de Bogotá, donde esta tarde se llevaría a cabo la audiencia de legalización de captura. El director de la policía, el general Rodolfo Palomino, anunció que será cancelada, pagada la recompensa de 15 millones de pesos a la persona que suministró la información para dar con la captura de alias Toledo. Desde el norte de Bogotá, Juan Carlos Pardo, Noticias Caracol. Juan Carlos, gracias por el reporte. La familia Contreras, víctima de la presunta actuación de alias Toledo, habló con Noticias Caracol sobre su captura. Ahora, piden que todo el peso de la ley caiga sobre el joven. Vamos en vivo con Juanita Gómez. ¿Qué más dice la familia del militar en retiro? Juanita, buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Pues la familia Contreras no se esperaba de esta noticia, pero le agradece a las autoridades que hayan actuado y logrado la captura de alias Toledo. La familia Contreras le dice a este joven que lo perdona, pero le están pidiendo a quienes estaban con él esa noche que se entreguen, porque él no actuó solo. La familia Contreras recibió con sorpresa el anuncio de la captura de alias Toledo. Y aunque el dolor por la muerte de don Pedro Contreras aún embarga sus vidas, sienten tranquilidad de saber que su caso no quedará impugno. Le había pedido anoche a Dios casualmente que ojalá se entregara a este muchacho, para que ellos estuvieran más tranquilos. Y le pidió a Carlos Andrés Moreno, alias Toledo, que corrija sus actos. Que asuma las consecuencias de lo que hizo y ya. Y que pues que no se preocupe por nosotros, que nosotros gracias a Dios sabemos perdonar. La familia además exigió que los demás jóvenes que estaban con alias Toledo esa noche se entreguen, pues él no actuó solo. Que colaboren con la justicia, que se acerquen, que digan lo que sucedió y el por qué lo hicieron. Las versiones de los vecinos y de los testigos del caso aseguran que los jóvenes que estaban con Toledo ese día pertenecen a una división de barras bravas conocida como Los Pinzas. En Noticias Caracol las historias tienen contexto, por eso les vamos a mostrar en este momento el recuento de la historia del triste asesinato en el que falleció un militar retirado cuando intentaba defender a su hijo de un grupo de hinchas de millonarios. ¿Quién es alias Toledo? ¿Dónde ocurrió el asesinato? Acá se los mostramos. El pasado 21 de septiembre en esta cuadra del barrio Santa Cecilia de la localidad de Cativá, según testigos un hincha de millonarios acabó con la vida de Pedro Contreras, un militar en retiro que por intervenir en una riña para defender a su hijo, quien es seguidor del equipo Santa Fe, recibe una apuñalada en el pecho y murió. El hombre de 66 años fue despedido con honores militares en el Cantón Norte y su hija Paola Contreras pidió que la muerte de su padre no quedara impune. Esto no puede seguir sucediendo, ¿cómo es posible que por portar una camiseta maten a una persona? Cuatro días después del hecho, esas fotos del supuesto asesino de Pedro Contreras comenzaron a circular por las redes sociales, señalando a este joven identificado como alias Toledo, de ser el autor material. Sin embargo, Noticias Caracol habló con el papá de alias Toledo y aseguró que su hijo, quien se llama Carlos Moreno, es inocente. ¿Usted dice que su hijo no fue el que cometió el crimen? No, en ningún momento, ya estamos tranquilos, porque no era un solo muchacho. Entretanto, la policía intensificó la búsqueda y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de pesos. El 30 de septiembre, el hijo que vio morir a su papá habló por primera vez del trágico episodio. Que estén dispuestos a responder y a dar la cara por sus actos y que tengan valor. A pesar de que su padre murió por la intolerancia de algunos apasionados del balompié, David asegura que su sueño es ser futbolista. En las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de legalización de captura por este caso y se espera que la familia Contreras se haga presente, pues quieren estar en todo el proceso.